Hola, yo soy Sofía Vergara y soy una mujer apasionada con todas las cosas que hago. Por igual, soy una mujer enfocada en mis trabajos. Además, soy una mujer muy estudiosa. Me gusta estar cómoda en mi pijama cuando estudio. Y también soy una mujer que le gusta divertirse con mis amigas en las fiestas. Mi colección está en Kmart. Así que ve. Kmart, ropa para cada ocasión en la vida de una mujer latina.